buenos días chiquillos y chiquillas bienvenidos a un nuevo vídeo de sur casting vale en esta ocasión nos encontramos en como no mi hija vale familia vamos a echar la jornada aquí en mi hija vamos a ver lo que nos quiere dar qué fruto nos quiere dar también de pescaditos buenos de vez en cuando lo que pasa que la semana pasada estuvimos en el paraíso eso es increíble es increíble es una cosa que vamos a añadir al canal que posiblemente o por lo menos una vez al mes nos vamos a pegar una escapadita por aquellos sitios porque es increíble es increíble la actividad frenética las capturas que salen allí es increíble los escenarios son preciosos de ver vale y hasta y aquí también en mi hija tenemos unos sitios muy 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 pero que es muy bonito vale unas playas muy buenas zonas de piedras muy buenas y vamos a echar dita aquí que estamos al lado de la casa y a ver lo que nos quiere deparar vale hoy sacamos el terreno de juego las trabuco ahí las tenéis familia trabuco las más tercero uno de verdad que últimamente están siendo mi talismán últimamente están siendo mi talismán las trabuco las más tercero uno vale lo dicho tiene los punteros hechos a mi gusto vale de fábrica vienen madura y este hombre es un máquina el peluquero es un máquina es un máquina aquí le quiero mandar un saludito y después que tenemos por aquí familia pues tenemos los chimanos los x s vale los últimos hemos cambiado y los familia hemos cambiado y los por qué porque de tarifa estaban súper rozados el tema de la jal que estaba muy quemado los hilos estaban muy quemados y hemos metido vale 040 de capelán el sin vio vale 040 sistema de tope de silicona y ya me conocéis ya me conocéis 040 directo sistema tope silicona y que sea lo que dios quiera por lo menos garantizarnos la captura vale no no vamos a perderla nos dirigimos nos dirigimos para la cañita de mi hermano mi hermano va a montar su cinete y vale ese color azul eléctrico la verdad que una pasada de caña es un pasote de caña vale increíble la caña preciosa se comporta muy bien trabaja muy bien el pescado y le da como digo yo le da ese plus para que él pueda pescar vale es más cortita no es 420 es una 320 o 360 no creo recordar y después le hemos montado por aquí su carretito chimano x s con su línea madre del 040 sistema de tope de tope ya sabéis montamos lo mismo en todas las cañas vale las tres cañas exactamente igual exactamente igual familia anzuelo con lo que empezamos la jornada como no blue craft chinu de número 3 con esto vale con esto y con el delta del 0 29 con esto vamos a empezar la jornada vale vamos a montar empatillado de dos metros dos metros y medio está el agua que nos lo permite y vamos a empezar con 0 29 tenemos algo todavía del 0 34 0 28 por si se pone la cosa muy cruda y cuando caiga lo que es la luz del día pasamos al 0 34 para no jugarnos la vale para no jugarnos la después como recurso los de equipo en pasos de anzuelos tremendo tremendo pues con este veremos para qué tipo de cebo lo utilizamos y montamos para la alubina si montamos para para la baila anzuelo más grande dos barraceros vale y con el blue craft vamos a buscar lo que es sargo vale principalmente principalmente venimos buscando sargo en la jornada de hoy vale a ver lo que nos quiere deparar pero vaya lo que salga lo que salga lo importante disfrutar del día de playa que hace un día estupendo y pasarnos lo bien pues hoy traemos cebo cebo sarguero como digo yo cebo sarguero venimos buscando principalmente sargos y traemos cebo sarguero vale porque en este pesquero funciona muy bien así que voy a enseñar el cebo sarguero bueno pues primer cebo sarguero que traemos para hoy la tita no nos puede faltar últimamente nos está dando muy buen resultado tita de este tamaño increíble para ponerla entera vale a mí me gustan de este tamaño primer cebo sarguero para la jornada de hoy mis años y meña bueno una dos tres cuatro cinco y seis cajas de tita baby sarguera vale así que vamos a seguir el siguiente cebo sarguero que tenemos para hoy es un cebo que predomina 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 aquí en mis costas en las costas de mi hija es un cebo que predomina aquí que al pescado le encanta y principalmente al sargo vale de qué se trata pues de la concha fina segundo cebo este es uno de los mejores cebo para estas costas de los mejores cebo esto lo ver sargo y se pierde como haya sargo se pierde la frescura se pierde se pierde pero vale para la lubina también le entra muy bien la baila le entra muy bien pero principalmente venimos a por sargo vale pues concha fina segundo cebo sarguero que las tenéis vale pues traemos un saquito traemos un saquito vale de concha fina aquí he puesto tres pero tengo más dentro vale y por último el último cebo sarguero que traigo para la jornada de hoy la bombocas vale la bombocas es como la concha fina aquí vale pero es de galicia vale es como te digo yo cebo cebo gallego 100% vale este cebo en galicia los algo se vuelven locos la lubina se vuelve loca la baila se vuelve loca así que traemos un saquito de bombocas un saco de concha fina y las citas baby que habéis visto vale pues este es el último cebo sarguero que traemos para la jornada vale y el cebo que habéis visto las citas baby lo que de la pescadería importante guardaron siempre el ticket familia de manera digital de manera física pero guardaron siempre el ticket de la concha fina lo que producto que necesita un justificante vale porque si vienen y no lo piden teniendo justificante no hay ningún tipo de problema vale se comercializa ese producto en muchos sitios así que pedí vuestro ticket oscura y en salud pues ese es el cebo sarguero que tenemos para hoy desearme toda la suerte del mundo a mí y a mi carlos para que hoy toquemos buenas camas vamos chicos mis años y meña hoy estamos los dos de momento de momento estamos los dos después viene raúl pero vienen más al mediodía vale de momento estamos los dos esta mañana temprano ya sabéis que esta costa castiga mucho noroeste en el momento que se meta norte estas playas deja de dar pescado lo bueno que tiene que el norte suele caer el norte suele caer eso de las 10 de la mañana cuando calienta un poquito el sol suele caer y en principio vamos a tener levantito en principio vamos a tener levante esta playa tiene muy bien de levante pero bueno vamos a quedarnos con echar día vamos a disfrutar del día y si quieres salir pescado que no salga y si no quieres salir pescado porque no salga y aquí estamos los dos aquí estamos los dos no te preocupes que yo te sacaré uno bueno mira lo que dice ojalá 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 me saque un bicherrago el caño solamente saca pico niño de los zargos tiene una suerte con los zargos increíble y una vez que venimos buscando sargacos lo venimos buscando sargacos de paletas gordas porque cebo sarguero traemos para parar un rato y mejor cebo para sargo no creo que ya ves tita concha fina bombocas que eso se vuelve loco el pescado eso huele que no vea dar alguna de la frente mejor hombre si sale alguna doradita también bienvenida sea para estallar las aguas más bien todavía puede haber una todavía puede haber una que de esta que se arrima y me estreno yo y ahí hay mucha profundidad hay mucha profundidad a la vez mucha profundidad crees y sea cuando hace cuando las aguas están más frías suelen estar más por la parte de arriba hay mucha profundidad quien te dice a ti que se arrima alguna se puede arrimar alguna comer estamos en fecha todavía de ella estamos casi 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 al final de la temporada de ella pero todavía puede haber alguna vale a ver si yo me estreno a ver si se estrenara hoy y le diera una si le diera una eso sería un día redondo pues vamos a ver lo que nos depara la jornada buena familia voy a montar una concha fina vale voy a montar en una de las cañas concha fina a ver lo que quiere pasar vale venga es el mes suerte bueno chico mi herramienta vale mi herramienta con la que yo suelo manipular mejor este tipo de cebo a morirla explica lo que yo hago vale habrá gente que le meta la concha fina se la ponga entera a mí no me yo suelo aprovecharla vale está muy cara y aparte me funciona a mí por lo menos me funciona mejor aunque esta concha no es muy grande excesivamente que digamos vamos a intentar sacarla sin romper sin romperla mucho esto está mira esto está para meterle un poquito de limón un poquito de pimienta y para dentro vale tengo los dos bigotes los dos bigotillos vale voy a aplicar voy a coger las tijeras voy a quitar los blancos vale ahora que lo que hago este piquito rojo se lo se lo quito vale y ahora cojo lo que es cuando lo tengo tipo cuadrado así lo cojo y lo parto por la mitad hago dos trozos vale cojo la parte esta blanca vale chico le quito corto los dos tentaculitos y este cachito blanco vale este cachito blanco va junto a un trozo y el otro los dos bigotitos va junto a otro trozo vale y hacemos dos cebos potentes voy a coger una búa bueno familia tengo aquí la aguja ahora os explico pinchamos por aquí vale lo pasamos por dentro con mucho cuidado la abujita intentamos sacarlo lo más abajo posible ahí vale primero vamos a darle unos puntacillos de licra a esta parte sin apretarle vale sin apretarle con la caca la concha todo vale sin apretarle mucho cuidado en la parte de aquí arriba que nos coja que la licra no toque abuja para que después no nos cueste pasarlo la vez que lo tenemos aquí ya le hemos dado una poca vuelta lo blanco se lo pego no los dos bigotillos sino la otra parte ahí ahí pegadito hay gente que solo le pone la pipa de esta y después los otros lo tiran no no esto es la provecha que es muy bueno y tiene como un tono anaranjado pues mira aquí tenemos la primera parte vamos con la otra ahí vamos con esta dejamos los bigotillos aparte mismo procedimiento mismo procedimiento ¿vale? primero las moscas y ahora un bigotito por aquí otro bigotito por aquí se lo pegamos y lo unimos para darle un poquito más de volumen a lo largo y nos quedan dos cebos estupendos nos quedan dos cebos estupendos y ya os digo que si le pega un salgo o algo se lo va a tragar si le ponemos al pescado una almeja entera o sea una concha fina entera lo que vamos a provocar es que tenga que necesite más esfuerzo para comérsela y falle más la pica pues mira qué presentación hilo tranquilo se va a buscar la piedra no vete bicho gran pescado que está tirando ahora ¿no? como peso muerto que no me pierda la atención no, está listo está listo la pica de Alunpur es después de otro ¿sabes? ¿tienes algo? ah, cuando tú puedas ver esto te da cuenta de buscar la piedra ¿eh? ah ¡Uf! ¡Nargo! ¡Chao familia, por lo menos! Por lo menos nos quitamos el gol Vamos a ver si lo podemos salvar, ¿vale? A mi lado Sígueme un pasito más Dale un me gusta Que tú a mí me gustes más Quédate Y nunca sueltes mi mano Esto va dedicado a vosotros Familia que sois Ahora nuestros hermanos Bueno chicos Pues Aquí seguimos Que nos queda Media horita Media horita Para tener la marea Arriba del todo Y después Esperar lo que es la bajada La bajada completa A mí Este año por lo menos Este año me ha funcionado más Más la bajada Que la subida de marea Así que Esperemos que salgan Algunas capturas más Ha salido ese sargo Precioso Y esperemos que salgan Como digo yo Los abuelos Los bisabuelos De ese sargo Que yo creo que sí Yo creo que Es que está el día Está el día estupendo Este es un día Como si fuera un día de verano El agua no está Excesivamente fría Está El agua un poquito Removida La verdad que está Perfecto 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 Y ahora está soplando Lo que es ponientito Y nos viene estupendo ¿Vale? Nos viene estupendo Pero también Yo creo que Aquí de noche A hora oscura ¿No Carlos? Caída de la tarde A hora oscura Tiene que funcionar muy bien Tiene que funcionar muy bien Este sitio ¿Vale? He metido En una de las En una de las cañas Metió Tita Baby En otra he metido Concha fina Mi hermano ha metido Tita Baby Y A esperar A esperar El El Raúl también está en breve Ya llega en breve En cuanto llegue el Raúl Comeremos Vamos a coger fuerza Para lo que resta De jornada Comeremos algo Montará Echaba sus cañas Esto y lo otro Las lanzas Comeremos algo Y A esperar A esperar Le he dicho que Si puede ser Que cesse Algunas sardinas Y cesse Algunos shipis ¿Vale? Que por la tarde Puede ser que con el shipis Y las sardinas A ver si tocamos Algún robalito ¿No? Y Vamos a probar De todas las maneras Vamos a probar De todas las maneras La casa no se pesca Y aparte Que esto no tiene precio El día que estamos echando Esto no tiene precio Pues Vamos a seguir Chicos Vamos a seguir Bueno Mis eños Y mis eñas Había una cosa Que llevábamos de menos En el canal ¿Vale? Carlitos ya está 100% Operativo Mi Carlos ya está 100% operativo Y hay una cosa Que llevábamos de menos En el canal Que era la Como digo yo La comilona Y vamos de Como digo yo De Makuto rápido Y hoy traemos Cebo Zarguero Y Cebo Migenio Hoy venimos Hoy venimos fuerte Hoy venimos fuerte Mi Carlos dice Hoy Voy a sorprender Increíble Increíble La escena que traemos Había Os lo vamos a enseñar Bueno Ahí lo tenemos Echavete menos Echavete menos Esto es Echavete menos Echavete menos Echavete menos Echavete menos Echavete menos Echavete menos Mira familia Vamos a empezar Con chuleta ¿No? Echavete Vamos a empezar Calillo Con chuleta 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 Después hay Hay Salsicha Y chorizo ¿No? No sé Lo que trae Esa familia Ahora Vamos a empezar Los primeros Los primeros Vamos a enseñarle Aves Levanta esto Porque la primera Se pega La primera Se pega Un poquillo Echavete menos Yo por lo menos Lo usaba Bastante de menos Que pega Porque no es más Y es su problema Ya Mira que maravilla Mira que maravilla Lo primero Vamos a empezar Con esto Vamos a empezar Con esto primero Y después Vamos dándole caña A los demás ¿No? ¿No? A ver Después le vamos a dar caña A los demás Ok Ay que maravilla Hijo Abuelo Vamos a poner fino Lo vamos a poner fino Se tira ahora ¿No? Pues claro Parece robado Sí Es un robado ¿Dónde está? Está largo ¿No? Sí Allá van creciendo A la sardina A la sardina Familia Oh que bonito Familia Viene Embuchado Pero un Teño zargo ¿Eh? Y nada Le entró a la sardina Pero viene Viene gordo Pues Lo que dijimos Veníamos buscando esto Vamos a ver Lo que nos quiere deparar Ha pegado una pica Muy bonita Ha pegado Una pica muy bonita Pica más pequeña Vámonos Buenas familias Angelito Blackcraft Gameta de 0,29 Y vamos a montarle A mi hermano sardina Ya que Ese es algo precioso Quería entrarle A la sardina Yo lo que hago La sardina Después os voy a explicar Con una entera ¿Vale? Corto Utilizo la cola Y después corto Dos tacos Y ese taco Lo parto por la mitad Lo parto por la mitad Y me quedo con la parte esta ¿Vale? De arriba Esta parte Ahora Lo que hago Meto el hilo En medio Y al tirarle Como la carne está blanda ¿Vale? Exacto Lo que hacemos es Ahí Y ahora La aguja Con la aguja Nos ayudamos Para abrir Para abrirle el hueco a la línea ¿Vale? Lo ponemos aquí Y ahora es tan simple Y ahora es tan simple Como Licrarlo ¿Vale? Un segundo Está la sardina fresca A mí es que me encanta fresca Hay gente que le gusta Meterle mucha sal A mí me gusta la sardina fresca No sé No sé Si no hay morralla Es mortal ¿Vale? Y ahora Lo hacemos así Sin apretarle excesivamente Porque lo único que hacemos Si la apretamos Está blanda No la cargamos ¿Vale? Ahí Ahí Le damos Vamos a darle con aquí ¿Y qué nos queda? Par sargo es mortal Cuando le ponemos taquitos así Par sargo es mortal Se lo bebe Aquí ¿Veis que el anzelo queda afuera? ¿Vale? Lo metemos ahí para adentro Tiramos Tiramos Ahí Y ya lo tenemos aquí ¿Vale? Ahí ¿Qué harán? Quedaría de esta manera Familia Esto es mortal Esto es mortal Pues Vamos a charla Lo mismo Después venga un robal Una baila Después venga un sargo gordo Bueno familia Pues Tenemos ya Caída de la tarde ¿Vale? Tenemos ya la caída de la tarde Y Vamos a empezar A meter con chafina Que tengo ahí Vamos a empezar a meter Tita Vamos a empezar Y vamos a ver Lo que nos quiere deparar Si se quitará el norte Este se quedará Solo el levantito No vendía fenómeno ¿Vale? Pero Vamos a aguantar ¿Vale? Y hasta tenemos ahí Con chafina Tenemos cebo Bastante Y vamos a ver Lo que nos quiere dar El río del mar A ver si somos capaces De sacar Algunos sargos más gordos ¿Vale? Tremendo cabreo Tremendo cabreo A la concha fina Me ha llegado un viaje Pero un viaje Un viaje gordo Que testarazo Que testarazo Menudo bocado tenía No ha clavado Tío No ha clavado Qué lástima Pero el viaje ha sido Un viaje Ha sido Fenomenal Por aquí está la mueve De Raúl ¿Es o no? ¿Qué viaje? ¿Qué testarazo? ¿Carlo? Tremendo picadón Impresionante Pero Te cabrea Tío Te cabrea Porque llevas Todo el día Para una pica gorda Para una gorda Y para una gorda Que entra Tío No te clava Y la gracia Es que le he visto yo Las dos picadas Tiji Primero Primero ha pegado Primero ha pegado Un leñazo Ha movido la caña entera Y ya por último Ha tirado Ha tirado Pero con sacada de hilo Increíble Tío Increíble Macho Y ha sido A la concha fina A 40 metros De la orilla No Increíble Tío No es para caber No dice que no salen los vídeos Son cosas de la pesca Graba la niña Son cosas de la pesca Tenemos por aquí A Raúl Que nos acompaña Tenemos por ahí también A su mujer Y tenemos por aquí A su niña Está por ahí Detrás de incógnito Hola ¿A que tú has visto la pica? Sí Gordísima Sí Claro ¿Y qué te he dicho yo? Le digo No Cuando cena pica La va a ver Lo de más aire Ya ve que sí te ha notado Várgame Várgame Pero bueno Ya está Así en la pesca No siempre No siempre se saca Y esto es lo que nos engancha De la pesca Esto es lo que nos engancha De la pesca Porque ya Te mete el veneno Y ya está envenenado Y ya está Voy a venir al día siguiente Porque estoy envenenado Como no lo he pillado Voy a intentar pillarlo El día siguiente Y ya Esto es el veneno Que da la pesca Esto es lo bonito De la pesca Porque si todo lo que te llegara Se sacara Seguro que te aburre Entonces es que no habría ni pescado No, no No habría pescado Y aparte que te aburre Es que esto es lo que engancha De la pesca Pero bueno En el momento Ya sabes En el momento te cabrea Te cabrea un poquillo Porque coño Lleva todos los días Lleva todos los días Y para una pica gorda Que te llega Pero bueno Ya está Que vamos a hacer He metido He metido una concha fina En cada caña Al que que te vaya Te puede entrar He metido una concha fina En cada caña Y a esperar A esperar A ver si sale algo A ver si quiere Si quiere salir algo Bueno de momento Llevamos En la jornada de hoy Llevamos dos algo Uno de ellos bueno Y vamos a ver si Si quiere salir El que se ha escapado Así que Vamos a seguir chavales Mis genios Y mis genias Vamos a cenar un poco Besugo Nada más que hay De momento besugo Se ha acabado ahora uno bueno Hace nada He vuelto a lanzar Y me han dado un tironcillo Que eso es capaz que sea otro besugo Que ahora vamos a revisar Pero vamos a Vamos a cenar Vamos a cenar ¿Tú qué dices Carlos? Chavales de menos ¿Eh? O chavales de menos ¿Qué vamos a cenar Carlos? Hay chorizo por ahí Sarchicha ¿No? Vamos a hacer Sarchicha de perro Que tiene no hay no Sarchicha de perro Dice Familia Un máquina Mi Carlos Un máquina Por aquí lo tenemos Carlito ¿Qué? Porque nos va a deleitar Madre mía Qué maravilla Qué complejo Raúl Qué maravilla Ahí está El aire no vea El aire molesto Es que viene de atrás Carlos Viene de atrás Viene de noroeste Viene de noroeste Qué maravilla París sarchicha Y ahora Un poquito de chorizo ¿No? Qué maravilla Familia Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué colla Mira qué colla Mira qué colla Mira qué colla ¿No te parece? ¿No te parece? Ya me ha respetado Qué maravilla ¿No quieres Sarchicha de perro? No La Sarchicha de perro ¿Dónde está? En la nevera ¿En la tuya? Sí Qué maravilla Pues vamos a comer un poquito Vamos a comer un poquito Y vamos a darle Como digo yo Los últimos cartuchos A ver A ver ¿Quieres salir algo? Este trae algo Tranquilo, tranquilo ¿Es bueno? Sí Tranquilo, tranquilo Bájalo bien Esto es para que sea un zargo Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de zarguito bueno Un robalete No, no, no le haga eso No le dé tirón No le dé tirón Cuando tenga cerca Tumbalé la caña Tío, parece que se ha saltado No, no, ven ahí Tranquilo, tranquilo No le pierdas la atención Mira Mira, un zargo apañado ¿Qué te he dicho yo? Toma, cogerlo Que lo veamos Te lo he dicho que Y tú querías tirar ya la toalla Fíjate, eh Y tú querías tirar la toalla Recoge una caña Yo te lo tenía dicho Un zargo guapetón A ver A ver que lo veamos por aquí Un zargo guapetón Por la gente de la Que lo veamos, no es Cagul Un zargo guapo, tío Y tú ya querías tirar la toalla Venía luchando el cabrón Y tú ya No sé qué, no sé cuánto Yo te lo tengo diso Siguillo Cuando me lo espera uno Claro Es que es lo que yo Es lo que yo tengo diso No se tira la toalla Nunca Pero viene Viene un buchado Viene un buchado Viene un buchado Es buen buchado Es buen buchado Con nada Pues mira De momento Dos buenos que llevamos hoy Ahí Vamos al hilo Vamos por otro más Y qué te he dicho Y qué te he dicho Tú estabas empatillando Con otro hilo Y te he dicho Mete el delta A ver que la he metido, tío Te he dicho Mete el delta Me ha hecho caso Te he dicho Ponle el delta Albert está la metido No hay fallo Increíble, eh Venga, vamos por otro Bueno, chicos y chicas Aquí despedimos la jornada ¿Vale? Aquí despedimos la jornada Mi hermano está por ahí recogiendo Raúl se ha ido con su mujer Y con su niña ¿Vale? Es tarde Son las doce y media Una de De la madrugada Y Casi 24 horas Muchísimas horas Pero bueno Nos vamos Nos vamos contentos Nos vamos contentos Porque veníamos con un objetivo Que era tocar sargo Hemos tocado tres sargos Buenecitos ¿Vale? Una obla grande Que cogí yo Que esta no se ha llegado a grabar Argo un besugo Y bueno El día ha estado Complicadito Con el norte Nos ha estado castigando Un poquito el norte En el momento que ha dado tregua Pues Has querido salir Y eso es algo ¿Vale? Pues Otro objetivo cumplido Otro objetivo cumplido Chicos Y chicas Que Lo dicho Vamos a terminar de recoger Nos vamos para la casa Y Otro día más de aventura Otro día más de aventura ¿Vale? Que Suscribirse Activa la campanita Y Darle a me gusta Si os ha gustado el vídeo ¿Vale? Que requiere mucho esfuerzo Hacer este tipo de vídeos Y que nos vemos La semana que viene Nos vemos la semana que viene Chicos y chicas Os quiero Y como digo yo Más y mejor Nos vemos ¿Vale?